Sí, hola, buenas tardes o noches. Si no fue el partido que queríamos, todavía no se ha encontrado esa tecla. No hemos salido la salida que queríamos desde atrás. Eso nos ha dificultado el juego en el día de hoy. No es excusa el terreno de juego artificial, no nos beneficiaba a la hora de la circulación de balón. Pero bueno, hay que seguir intentándolo, buscando las soluciones. Al final hemos ganado los tres puntos, que es lo más importante. Hemos visto otros partidos, otras eliminatorias. Por ejemplo, Jamaica, que ha ganado por la mínima 2-3. Entonces, bueno, es lo que pasa en estos partidos. También no hay que felicitar al contrario. Hizo un partido serio. No nos hizo las cosas fáciles. Y luego, con las ocasiones que tuvimos, teníamos que haber ganado por goleada. Bueno, lo que buscaba era un poco más de personalidad, un poco más de agresividad a la hora de la presión. Cosa que nos faltó mucho en el primer partido, el tema de la actitud. Y en este partido la actitud fue buena. Lo único que no nos salió el partido como queríamos. Por ejemplo, la entrada de Giovanni Wells. Pues era eso, para dar un poco más de peso a ese medio campo. Más trabajo, tanto ofensivamente como defensivamente. Metió el gol. Y bueno, pero igualmente no era lo que buscábamos en esa posición. Hizo un buen trabajo. Pero queríamos más, queríamos más movimientos de ruptura del 8 al 10 como Fulo y Giovanni Wells. Luego, Eduardo Guerrero, pues con lo bien que le sale en su equipo, pues irle dando un poco de confianza para cuando esté con la selección. Y bueno, pues ocupar esa posición de delantero centro, porque ya la hemos tenido en varias ocasiones en banda. Y bueno, hoy ha tenido una buena oportunidad. Lástima el pase también de José Luis, que es muy fuerte y la tira alta. Pero bueno, como he dicho, quiero darle la confianza, porque aquí hay una plantilla de ahora 26 jugadores que irán para la Copa América. Y bueno, no el partido no salió como queríamos, pero por lo menos la actitud, que es innegociable, no se puede quejar ahora. No me acercaron, por lo menos la actitud, por lo menos la actitud. Hoy contra Montserrat no llevan mucho al año. Bueno, yo creo que me he explicado en la anterior pregunta con el tema del terreno de juego. Estamos jugando en un campo no en muy buenas condiciones de la circulación de balón. Tampoco tiene que ser una excusa, pero no es algo que nos puede beneficiar. Si me haces la comparación con Guyana, pues yo creo que hemos generado las mismas ocasiones. Y ellos han tenido dos tiros a portería, una alta y otra que acabó en gol. Dominio total y también el partido con mucho parón. Todo el tiempo en el suelo, los saques de portería, pasaba un minuto y medio casi hasta que lo metieran en juego. Eso también corta un poco el ritmo del partido. Pero bueno, tenemos que buscar soluciones a nuestra salida, sobre todo de atrás. Profesor, esto es una ansiedad para el balón en 10. Esta noche se pudo ver un partido con mucha oportunidad creada y muchas oportunidades aprovechadas. Están pronto a tener partidos en la Copa América. ¿Qué versión de Panamá se puede ver? Y ante un partido contra Nicaragua, ¿usted considera que sería una mejor versión de su parón? Bueno, para los partidos en la Copa América, mucho tiene que cambiar. Vamos a enfrentarnos a Uruguay, Estados Unidos, Bolivia. Ahora tenemos un partido amistoso en el de Rommel contra Paraguay. Si estamos a este nivel, vamos a sufrir mucho. Tenemos que mejorar tanto en el aspecto físico como táctico para sacar buenos resultados. ¿Qué decís de Nicaragua? Que si ante un partido contra Nicaragua, ¿se vería una mejor versión de su parón? Eso esperemos. Va a ser el partido clave que tenemos en el de Rommel y ahí hay que ir a ganar sí o sí. Profesor, usted acaba de mencionar que contra Nicaragua van a ir al Rommel. ¿Hay tranquilidad en el profesor Crítense basados que van a jugar en casa contra Nicaragua viendo lo que está haciendo Nicaragua en este momento? ¿Una disputa goleadora mayor a la que está aceptando Panamá? Y con un juego bastante vistoso, bastante solidario. ¿Hay tranquilidad en el profesor Crítense afianzando que será el partido clave en el Rommel Fernández? Yo estoy convencido de que vamos a sacar un buen resultado contra Nicaragua. Los dos partidos que ha jugado Nicaragua les hemos visto por televisión. Ha sido también errores en el partido de ayer, errores en defensa de Belice, que ha proporcionado los goles de Nicaragua también aquí en vuestro estadio. Bueno, nosotros creo que si hacemos nuestros deberes, jugamos al nivel que se espera de nuestra selección, tenemos que ganar, esa es nuestra aspiración, pero como he dicho, nada está dado, lo tienes que ganar sobre el terreno del juego y esa es la misión que tenemos. ¿3-2? Bueno, a ver, en ese partido creo que teníamos dos titulares y ganamos igualmente. jugamos en Penonomé, en un campo que estaba muy lento, bueno, ya hablamos en ese momento de cómo estaba el terreno del juego que tampoco nos beneficiaba. Igualmente, con dos titulares pudimos ganar a Nicaragua, pues no estoy preocupado, pero sí que me lo voy a tomar muy en serio y lo voy a tener el respeto que merece cualquier selección. Tomás, por acá, buscando también la tecla, yo, en los dos partidos has dicho que le ha propuesto al equipo salir desde atrás, faltan dos jugadores titulares en el fondo, en el caso de Andrés Andrade y Fidel Escobar. ¿Pues a pensar que pesa mucho la ausencia de dos jugadores que suelen sacar al equipo desde esa primera línea? Son dos jugadores que han jugado el 99% de los partidos desde que estoy aquí, así que creo que ya es obvio la importancia que tienen y el tiempo que llevan trabajando conmigo, saben lo que tienen que hacer en cada momento, las soluciones que tienen que dar a todos los problemas que se pueden generar y eso también da tranquilidad al equipo y bueno, hay que seguir trabajando con Fariña, con Edu, con José Córdoba, incluso tenemos la opción de poner a Carlos Harvey de central, es cuestión de probar, le tiene un buen pie. ¿Fidel estará para la Copa América? ¿Perdón? ¿Fidel estará para la Copa América? En un principio no, en un principio no. ¿En este momento? En este momento no. Bueno, para la profesión que habla de la Copa América, después de estos dos partidos, ¿qué es lo que más le preocupa de la selección de cara justamente a lo que viene, que es Copa América? Yo creo que los mecanismos, todo lo que teníamos aprendido, memorizado, y eso también viene por la ausencia de estos dos jugadores que, como dije en mi anterior rueda de prensa, que se construye desde abajo y es complicado para luego llegar claro y con ventaja arriba. Última pregunta. Ya pensando en Copa América, ya sacamos el focus de la eliminatoria. Tenemos Paraguay. Tenemos Paraguay, que es parte de esa preparación para la Copa América. O sea, va a ser llamados, obviamente, nuevos para completar un grupo de 26, o los 26 que van a ir con América, van a salir de los 27 que tenían Panamá, y el tema de ese siglo IV y así. Ya hay un informe médico de él. Sí, bueno, hemos hecho un llamado más, no sé si ha salido oficial todavía. Difícil, profesor. Bueno, pues, ¿se puede decir? Alguien dice que no, pero... ¿Eh? Díganos si quieres, pero... Sí, bueno, hemos llamado a Omar Valencia, del Red Bull. ¿De la motoría de Valencia? Sí, tuvo un par de minutos. Estuve hablando ayer por la noche con el director deportivo, Julián de Guzmán, sobre la posibilidad y dijo que sí, que lo podíamos llevar y... y va a entrar con nosotros en el día de mañana. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias.